Les quiero hablar de Blindado, esta película que es del director Eduardo Meneghelli que trae de regreso a Gabriel Peralta, un actor con el cual Eduardo ha trabajado en otras películas como Montaña, Ruleta Rusa, perdón, y también con la película Román. En este caso tiene a Gabriel, también tiene a una actriz que se llama Aileen Jones que es muy conocida, una actriz brasilera de la serie El Negocio de Brasil y también tiene a Luciano Cáceres. Esta trilogía junto a un gran elenco también forma esta película muy, muy interesante. A veces cuando uno ve películas que tienen que ver con asaltos, con camión blindado, con alguna banda que quiere buscar robar un dinero, uno ya dice, bueno, ya me la sé esta película. Esta no se lleven por esas cosas que le he dicho porque no tienen nada que ver. Es una película que si bien tiene una trama donde nos hace entender, y no le estoy spoileando, que nos va a hablar justamente de un asalto al camión del dinero, es todo lo contrario. Nos está hablando de un hombre que tiene un accidente familiar bastante grave y que trata de redimirse. Pero la redención que va a tener este hombre que se llama Luna, interpretado por Gabriel Peralta, va a ser un poco extraña porque él se encuentra con una compañera de trabajo que a la vez tiene un hijo y le hace recordar a su pareja, a su mujer y a su hija que él perdió. Y ahí, bueno, váyanse imaginando, toda la película nos va narrando una predicación que le va contando algo y como que lo va guiando para que él trate de redimirse. Pero esa redención puede convertirse en algo bastante grave o no. Así que, bueno, los invito a que vean esa película que estrena mañana jueves en todos los cines. Apoyen el cine nacional porque realmente se necesita y cuando las películas son buenas yo no les recomiendo cualquier cosa y ustedes lo saben. Así que la película es totalmente recomendable. Sobre todo por esto, a mí me gustan las películas que te hacen pensar, ¿no? No que tú te sientas y tú dices, bueno, ya sé, ya sé cómo va a terminar. Entonces, esa película tú te sientas diciendo, esto va a terminar así, así, y de repente a los tres minutos va cambiando. Y después tú dices, ah, pero va por este lado. Y de repente al final te deja con la boca abierta. Entonces, eso está bueno porque tú sales del cine pensando ¿y por qué hizo esto? ¿y por qué el director quiso decir? Bueno, si quieren saber más, en mi canal de YouTube hay tres entrevistas muy interesantes, no porque la hice yo, sino por las personas que entrevisté, que fue justamente al director Eduardo Meneghelli, entrevisté a Luciano Cáceres y también a Gabriel Peralta y cada uno nos va contando detalles de esa película. Nada mejor para entender una película que las palabras del director, ¿sí? Así que bueno, ahí ya pueden buscarla. Carlos García Nova en YouTube pueden ver esta entrevista.